Salen todos de ahí, todos, rápido, 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 para el tiempo ya. Esta mujer es libre. Es libre esta mujer. Solo en el nombre de Jesús, mujer, es libre ya. Eres libre, hija de Dios. Eres libre, Jesús te liberta. Gloria a Dios. Amén. A todos ustedes, libre, ¿ok? Usted, su esposo, hijo, hija, todos libres, ¿ok? Gracias, Señor. Gracias, hermano, pastor. Gloria a Jesucristo. Gracias, porque recibí la liberación. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Usted es grande y poderoso. Dios. Amén. Gloria a Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Felicidad, hermana. Hermana, un momentico, momentico, hermana. Cuente su experiencia, cuente su experiencia. Ya. Hermano, la verdad, no pensaba en este momento. Es algo increíble, hermano. Gracias, le doy a Dios, porque la verdad estamos, nosotros vivíamos así durante tres años. Todos los días mi hijo llora, hermano. Lloraba, ¿no? Dios le echó libre en este momento, hermano. Todos los días era una aflicción para nosotros. Entonces, hermano, a veces flaqueamos en nuestra fe, a veces como que ya se nos iba la esperanza. No sé, a veces hasta se me metía en las mentas, hermano. Dios, mi compadre, como si ya se veneno y nada, todo tomarlo sin quedar ahí a desaparecer de la tierra. Yo tengo conocimiento de las palabras. ¿Qué, qué, qué saco haciendo eso? Si hago eso, me condeno. Yo tengo conocimiento, hermano. Todo se me pasa con la mente. Quedamos la vida ya. Gracias a Dios, hermanos. Dios pone siervos en esta tierra. Hermano, le gracias a Dios y también le gracias a usted, hermano Pastor. Porque Dios es un siervo de Dios. Un siervo bendecido, hermano. Dios guarde su vida. Bendiga su vida, hermano Pastor. Gracias, hermano, gracias, hermana, gracias, hermana. Hermana, sí, es que mi Señor Jesucristo lo hizo todo en la Cruz del Caballo hace más de dos mil años. Todo, hermana. Ahora nuestra responsabilidad como pastores, ministros, líderes, hacer lo que ya le hizo prácticamente, ya le hizo todo, él no. Pero está fallando la iglesia, está fallando la iglesia, hermana. Bueno, gloria a Dios que usted fue libre. Hermana, ¿qué pasó durante su liberación? ¿Qué sintió? ¿Qué pasó? Hermano, me siento libre, hermano. Antes de esto me sentía cargada, o sea, cuando me estaba ministrando, mi cuerpo empezó a temblar así, a abostecer. Y así, hermano, me sentía así, como mi cuerpo temblando, ¿no? Es algo ya, es algo ya, es algo ya, hermano. Sí, hermano. Antes de eso me sentía cargada, oprimida. Claro. Sí, bastante opresión en mi vida, hermano, bastante. A veces como que quería tumbarme en la depresión, pero me agarraba del Señor, lo poco que conozco. Me agarraba de Él y me daba fuerza de voluntad. Sí, hermano. Dios es grande, hermano. Amén, oh, grandísimo, ¿no? Poderoso, ¿no? Todopoderoso. Dios es misericordioso y grande. Oh, sí, más, sí. Su gracia, sí. Todo el serenito. Sí, hermanito. Sí, hermano. Bueno, hoy fue un día victorioso para ustedes ahí. Y para reino de los cielos, ¿no? Y para reino de los cielos victorioso. Dios está contento, Dios está contento, claro. Los socios son liberados. Mi Señor se contenta, incluso ese es el objetivo. El objetivo mío es que el objetivo nuestro, los cristianos, de nosotros, es que Él esté contento. Sí, hermano. Que esté agradable en todo, para que Él esté alegre con nosotros, ya. Sí, hermano, pastor. Sí, hermano. Sí, eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nos sirvamos fielmente y para adelante, sin desmayarnos, ¿no? En todo tiempo, servirle a Dios. Así es, así es. En todo tiempo. Sí, hermano. Bueno, pásenme a su hijo ahora para ver. Yo, hermano. Entonces, ¿cómo estás ahora, hijo? ¿Cómo estás, hermano? Libre, pastor. Libre, ¿ah? De gente diferente. Sí. Claro. Lo mismo que estaba en ti dependía de tu papá, de tus padres, dependían de ellos, ya. Sí, pastor. Sí. Bueno, ahora sí, libre, hermano. A cantar al Señor. Amén. Ok, Dios te bendiga. Pasa tu papá para despedirme. Pasa tu papá para despedirme. Sí, pastor. Pastor, ahora no tengo parada para decir el Señor y a usted el Ministerio. La verdad, pastor, yo seré, como le dije, un portavoz. Este, que para hacer acá, avisarle a muchos hermanos que están pasando situaciones difíciles, la verdad, pastor, es, yo pensé que el demonio estaba en mi familia, pero estaba en mí. Sí, sí, es algo, es algo inexplicable. Es algo, yo, yo, es algo, pastor, que muchos desconocemos y la verdad, pastor, para mí es algo inexplicable, diría yo. supuestamente yo era la persona que más volaba otra vez pero hay cosas que el señor y eso es lo que estaba afectando a mi familia la verdad para mí yo a toda persona que vea en este timón es algo real de repente para muchos desconocido es real, es real o si, muy real, muy real si, muy real bueno hermano, glorías a Jesucristo hermano mira, cuando está la nutrición, tu liberación ¿qué pasó? ¿qué sentías? ¿qué viste? ¿qué pasó? cuéntase, cuéntase ese momento me vino un calor a toda mi cuerpo por otra parte del estómago, un calor y empezó a ver como escorrogías a toda mi cuerpo y me dio, me retaseé mi cuerpo y salió algo grande con mi boca salió algo un cuerpo un cuerpo se hizo mi boca y ellos un poco más cerca de la garganta pero salió algo bueno gracias a Dios total liberación gloria a ti, Jesucristo mi Rey toda la honra y gloria a tu vida, Jesús gracias Señor estás contento, Jesús es la idea que estás contento con nosotros, Jesucristo hace la obra que con los que te van a hacer en la tierra, Señor libera los cautivos en tu nombre, Jesucristo de hecho, ya tú lo hiciste ya ya mi Señor lo hizo ya gracias oye hoy estamos a 14 del julio 14 del 2014 de bendiciones acá va a ser una liberación acá en Seattle, Washington pues esta persona vive en Perú Lima, Perú y estamos aquí en Seattle, Washington vía internet bendiciones